Fue una de las artistas pop británicas más importantes surgidas en la década del 2000. Una diva que hizo bailar a todo el mundo al ritmo de su brillante sonido dance, influenciado por el disco y el synth pop de los 80. Incontables las veces que hemos bailado o escuchado a todo volumen su temazo, Murder on the Dance Floor. Canción que la llevó a lo más alto de la fama. Tal vez algunos de ustedes no hayan escuchado mucho de ella en los últimos años, pero te sorprendería saber que es una de las artistas más constantes hasta la fecha, reinventándose con cada disco, siempre sobre su máxima premisa, hacer buena música bailable y hacer buen pop. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en la Música Nacida en Londres en 1979, el talento y la creatividad le viene a Sophie desde la cuna, al ser hija de la presentadora de la BBC Janet Ellis y del productor Robin Bextor. Ellis tenía libre el camino hacia una carrera artística frente a los reflectores. No es de extrañarse que sus primeras apariciones en televisión fueran junto a su madre en el programa infantil Blue Peter. Cuestión de tiempo para que la actuación llegara a su vida, pero esta pasaría a segundo plano cuando Sophie encontró su verdadera pasión, cantar. La ópera infantil W11 sería su primera oportunidad de demostrar su talento y calidad vocal. Participar en este grupo le otorgaría las tablas necesarias para aventarse a formar parte de un grupo juvenil de pop llamado The Audience en 1996. Sophie tenía tan solo 17 años y su carrera ya proyectaba despuntar. Con The Audience llegó a lanzar un disco homónimo que alcanzó el puesto 22 en la lista de álbumes del Reino Unido, pero la vida le tendría preparado un destino alejado de esta agrupación, que por cierto se separó tres años después de su lanzamiento. Una vez fuera de la agrupación, y ya que había probado las mieles del reconocimiento, los aplausos y los escenarios, Sophie inició su carrera en solitario con el apoyo del DJ y productor italiano Spiller, siendo el sencillo Groovy Jet el que le abrió las puertas a los clubes de la época. Llegando a encabezar la lista de sencillos electrónicos en el Reino Unido y otros países, un año después repetía éxito con el tema Take Me Home, pero no sería nada comparado con lo que estaba por ocurrir en su vida. La llegada de un tema pegajoso, divertido y muy pero muy bailable, catapultaría a Ellis al lugar al que siempre estuvo destinada. En 2001, todas las estaciones de radio estaban saturadas con una nueva ola de música pop. Sophie la recuerda como una época mágica, pero bastante competitiva. Las ex Spice Girls luchaban por el dominio, Kylie Minogue regresaba a la cima de las listas, y Pink apenas comenzaba a encender la fiesta. Llegó a mencionar Sophie. Y justo fue en diciembre de ese año que Sophie Ellis-Bextor lanzó su sencillo Murder on the Dance Floor. La canción de inmediato obsesionó a todo el mundo. Las radios no dejaban de programarla, y los jóvenes no dejaban de bailarla y coreografiarla ya sea en la soledad de su cuarto o ante decenas de personas en los clubes nocturnos. Los críticos se encontraban violentamente hermosa la letra. Además, iba acompañada de un video musical que resumía de maravilla los matices oscuros del tema. Escrita por Greg Alexander y la misma Sophie, producida por Alexander y Matt Rowe, para el álbum de Sophie, Red My Lips, la canción alcanzó el puesto número 2 en la lista de singles del Reino Unido. Y así permaneció durante 23 semanas, además de convertirse en un éxito entre los 10 primeros temas de todo el mundo. En Murder on the Dance Floor, Sophie nos comparte la historia de una mujer que se enamora de un hombre en la pista de baile. Es un amor de una noche, y mientras la velada avanza, ella se da cuenta que el tipo solo la está usando para ponérselos a su exnovia. Al final, la mujer hace a un lado su tristeza y humillación para disfrutar de la fiesta. La misma Sophie dice sobre su canción lo siguiente, Es una canción sobre ser utilizada por alguien, y aún así tener poder porque puedes elegir cómo reaccionar ante ella. Creo que hay mucha liberación en esa idea. Incluso si alguien te trata mal, no tiene por qué impedirte que te diviertas. Se trata de salir y querer ser parte de algo y sentir un poco que estás por fuera mirando por la ventana. Pero si alguien te trata mal, no tiene por qué arruinarte la noche. Todavía puedes elegir tener una noche brillante, incluso si no terminas besándote con la persona que querías besar. El videoclip era un deleite aparte. Se centraba en una competición de baile cuyo premio consistía en un par de zapatos dorados de tacón y mucho dinero. Sophie estaba decidida a hacer todo para ganar, así que utilizando jugarretas que van desde poner en contra a las parejas concursantes hasta derramar mantequilla en la pista o intoxicar rivales para lograr descalificarlos. Su jugada final, coquetearle a uno de los jueces, termina por darle la victoria. Y es que ¿quién no caería rendido ante su belleza? Murder on the Dance Floor era el paquete completo. Sophie era el paquete completo. A la fecha, las revistas y medios especializados siguen diciendo que el tema es una obra maestra de la música pop, una canción que logró definir una era del pop como ninguna otra y que ha trascendido generaciones. Un par de años después, en 2003, Sophie lanzó su segundo trabajo, Shoot Me From The Hip, disco bastante bailable que de nuevo contó con la producción de Alexander y Matt Rowe. En este nuevo disco colocó un par de sencillos Top 10, Mixed Up World y One Change You. También en esta etapa, Sophie dio luz a su primer hijo. Para su tercer álbum tuvimos que esperar un poco más, ya que llegó hasta el 2007, Trip The Light Fantastic. A la par del lanzamiento de este disco, Sophie se unió a George Michael en una gira. En 2011 llegaría Make a Scene, su cuarto disco y también el más orientado al baile hasta el momento. Entre los productores se encontraban Calvin Harris, así que ya imaginarás. El momento de alejarse del dance pop electrónico llegó con Wanderlust, su quinto disco lanzado en enero de 2014. Elix Baxter se encontraba de nuevo en los reflectores luego de su participación en el programa Strictly Come Dancing de la BBC. Supo aprovechar de nuevo su momento y el material se convirtió en su mayor éxito desde el 2003. Bastante sorpresivo, ya que Sophie ahora había adoptado una mezcla de folk e indie pop con tintes orquestales. 2016 llegó con Familia, un álbum donde mezclaba el folk y el pop con algunas influencias latinoamericanas. The Song Diaries Apareció un par de años después. En 2018 en él se incluían reinterpretaciones de algunos de sus éxitos, incluida por supuesto una versión orquestal de Murder on the Dance Floor. La fórmula le gustó y gustó sobre todo a los fans, haciendo que para 2020, Elix Baxter publicara su colección de grandes éxitos, Songs from the Kitchen Disco. En resumen, Sophie lleva más de dos décadas aportando su estilo único a la industria musical. En 2023 lanzó un nuevo material, llamado Hanna, inspirado en uno de sus viajes a Tokio. Disco que en sus propias palabras cuenta con un sonido más orgánico, de estilo sintetizador y rock progresivo. De verdad, si no has escuchado algo aparte de Murder on the Dance Floor, date la oportunidad de buscar alguno de los discos que mencionamos en este video. No te vas a arrepentir. Sophie Elix Baxter, la glamurosa muñeca disco que con su talento único, nos ha hecho bailar durante más de 20 años al ritmo de un crimen en la pista. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música Elix Baxter, la glamurosa muñeca. Elix Baxter, la glamurosa muñeca, la glamurosa muñeca, la glamurosa muñeca.